Cierres el sistema electrónico de votación. Se emitieron 440 votos a favor, 4 abstenciones y 0 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular. Diputada Margarita Licea, ¿la intención su voto? A favor. A favor. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 13 y 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. ¡Gracias! ¡Gracias!